Vaya pregunta que no somos dos, somos muchos los que fuman en el Ecuador y en todo el país ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre para ver si soy drogadicto Y si soy drogadicto, que me fusilen El que la hace, no se olvida El que la recibe, nunca ¿Y sabe por qué el caso conmigo? Porque yo soy el único soltero y conmigo quiere decir que yo aún soy un bebé Bebé, bebé, bebé Yo aún soy un bebé, bebé, bebé Yo aún soy un bebé, 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 bebé Tengo guarda un fusil, mal 55379 en el B2 y mamura Tengo guarda un fusil, mal 55379 en el B2 y mamura Tengo guarda un fusil, mal 55379 en el B2 y mamura Tengo un guardado fusil 5-55-3- Alexandra en el 2rontil, Pam Porra Tengo un guardado fusil Tengo un guardado fusil Tengo un guardado fusil Yo no necesito estar encerrado Yo no necesito estar encerrado Yo necesito amor, comprensión y ternura Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Este es el ángel, no lo puedo mover, ¿por qué? Todo el mundo se burla, y soy del ejército Pregunta en el ejército si no venga con la tierra Y en la que es policía de 8 o 4